FM 89.1 Radio Universidad 24 minutos de las 10 de la noche y seguimos en plan de radio hasta las 12 Estamos en comunicación telefónica con Sergio Elguezábal, periodista y especialista en lo que tiene que ver con temas de ecología y el cuidado de nuestro planeta Sergio, muy buenas noches, Cristian Loíacono te saluda, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, buenas noches, ¿cómo va por ahí? Bien, muchas gracias por tu tiempo, en primer lugar, gracias por atendernos a esta hora Y hablando, hablábamos un poquito a comienzo del programa, se vino el frío, decíamos Claro, bueno, se vino el frío y esto nos llevaba a hablar al calor, al frío Queríamos saber cómo fue esta charla en la Feria del Libro el sábado pasado, el sábado 30, a las 18 horas Donde fue el sexto informe del IPCC y el desafío de la transición justa El IPCC es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático Y también, digamos, todo lo que tiene que ver con la Secretaría del Frente Sindical de Acción Climática Y vos estuviste como moderador, nada más y nada menos que en la Feria del Libro Sí, fue un buen momento porque, viste, la Feria del Libro tiene charlas en simultáneo Por lo tanto, eso requiere como cierta dinámica y un ritmo para que las personas puedan estar un rato Escuchar lo que haga falta y después seguir Pero fue interesante escucharlo a Javier Blanco, que es uno de los científicos argentinos Que participa del panel intergubernamental de cambio climático que citabas Y haciendo alusión a esto de la transición justa Que no es otra cosa que atender la necesidad imperiosa de conservar los trabajos O la calidad de los trabajos, que esa transición hacia un mundo diferente Con muchos cambios, tenga en cuenta a las personas, por sobre todo Porque el dilema del trabajo está presente todo el tiempo Con el avance de la tecnología, con el avance de la población mundial y demás Entonces, que estos empleos verdes, por los cuales se está luchando en buena parte del mundo Contemplen también la dignidad de aquellas personas que están haciendo trabajos ahora Y que por ahí, por ejemplo, no tienen la capacitación necesaria O sea, también habla del desafío de la capacitación Es todo un tema que enarbolan los sindicatos desde hace algunos años Y que refrenda el Papa también en su encíclica Laudato Si, referida al ambiente, ¿no? Realmente me quedé pensando en algo que tiene que ver con el tema de la gente adentro Que es una frase que se utiliza para la economía Y que también por ahí la utilizaron, la utilizó Cristina muchas veces Pero en el cambio climático esta frase también tiene que ver, ¿no? Con la gente adentro Y sí, absolutamente Porque el nuevo tiempo también entraña riesgos para una fuerza laboral Además, concebida en términos tradicionales Por ahí también el desafío es pensar la gente adentro Pero, por ejemplo, trabajando menos horas Vos sabés que entre nosotros hay personas que trabajan O trabajamos entre 10, 12 horas por día Y hay millones que están desocupadas Exacto Posiblemente necesitamos o necesitemos edificar un equilibrio Donde por ahí trabajando menos horas Pero que quepamos todas las personas Porque eso tiene que ver con la dignidad básica de las personas Así que me parece que la transición justa Forma parte de esos desafíos centrales que tiene la humanidad Frente a un tiempo que nos exige cambios Tener la cabeza muy abierta para poder afrontar Cierto dolor que va a traer la transición Porque va a haber que renunciar a varias cosas ¿Cuáles son esas cosas que hay que renunciar, Sergio? Porque a veces uno en la mente tiene así como Una situación un poco, lo hemos hablado en otra entrevista Apocalíptica, como quien dice Y vos decís después No, pará, no quiero ser apocalíptico En mi caso me digo a mí mismo Cristian, no seas así, no seas mala onda Sigamos reciclando, sigamos cuidando el planeta Sigamos esto Pero es una lucha cuesta arriba Sí, tampoco podemos engañarnos Porque se escucha mucho Y Javier Blanco aludió justamente a eso A cada rato decía No quisiera ser dramático Pero la situación de verdad lo es La humanidad ha llegado a un punto Donde la ventana para bajar las emisiones Es cada vez más pequeña Cada vez tenemos menos oportunidades a transición Y en ese fin de la transición Vos me preguntabas ¿Cuáles van a ser esos sacrificios? ¿O esos dolores? Creo que desde la alimentación Que necesitamos rever Y por ahí renunciar a algunas cosas Que nosotros creemos que nos dan confort y bienestar Y no lo son No sé, el transporte en automóvil Por ejemplo Nosotros aspiramos como sociedades A poder tener un auto por persona Pero imaginate vos Un auto por persona En el mundo de 9.000 millones de personas Seguiríamos contaminando De un modo que sería catastrófico Para la humanidad Las ciudades sufrirían más atascos De los que vemos a menudo Por supuesto Los gases de efecto invernadero y demás Por lo tanto ¿Cómo vamos a asimilar eso? No lo sabemos No, porque hay mucha gente Hay mucha gente que hace el cambio Diciendo Bueno, en un momento de mi vida Me voy a vivir a otro lugar Dejo el auto No quiero manejar Pero la verdad es que La situación de las grandes urbes Es muy difícil de cambiar Por eso me parecía muy interesante Este tema de La transición justa Y las cosas que se pierden ahí Vos sos una persona que conoce Este tema y que sabe mucho Una pregunta que no te hice la última vez Y que quiero saber si En esta charla estaba presente No también Las nuevas generaciones ¿Qué lugar ocupan? Vos sabés que en las conversaciones Aparecen Justamente estaba escribiendo hoy Sobre eso Aparecen citadas cada vez Con mayor frecuencia El papel preponderante De los jóvenes Y felizmente Ya encontrás jóvenes Influyendo en las decisiones políticas En la Argentina Sin ir más lejos La ley Yolanda Por ejemplo Que es una ley Que lo que hace es Mandar A la administración pública A que capacite A todas las personas Que trabajan En la administración pública Para que Tengan conocimientos Sobre la cuestión ambiental Sobre la cuestión ambiental La alfabetización ambiental Esa fue una ley Que fue motorizada Por los jóvenes Y los jóvenes Están Permanentemente Yendo a los despachos Hablando con los diputados Con los legisladores Empujando para que salga La ley de humedales Saliendo a las calles Cuando hay que salir Y con un rol Y con un rol muy activo Muy activo Y muy comprometido A nivel transversal Es decir En muchas cuestiones A la vez Así que eso es Es para celebrar Mirá Cristian Yo creo que los chicos Tienen más claro Que nadie Que la prioridad Es justamente Atender estas cuestiones Que estamos hablando El cambio climático Y el calentamiento global Si vos tenés una casa Y se está Prendiendo fuego Vas a pensar Si vas a ir al trabajo mañana Si vas a salir A buscar trabajo Si no tenés Si vas a atender A tus hijos Si vas a pensar En la educación O vas a agarrar Un matafuegos O lo que tenga Para apagar el incendio Nosotros estamos En esa instancia La humanidad Tiene que apagar El incendio Que se ha generado Y si no apagamos El incendio No va a haber trabajo No va a haber educación No va a haber vínculos Ni nada Entiendo Por lo tanto Eso es lo que necesitamos Ir a apagar el incendio Cuando antes La verdad Sergio Que escucharte Siempre despierta A la conciencia Y a las personas Que obviamente Están luchando Por el planeta Y generar ¿Hay alguna actividad Prevista Otro tipo de actividad Que esté en la Feria del Libro Que quieras anunciar O contarnos? Mirá Nada en particular Porque no tengo La memoria Como para darte Sal Horario Y demás Pero si Todos los días Hay alguna presentación De un libro Alguna charla Sobre La extinción De especies Es un tema Que felizmente Está ya Digamos Como circulando En todas En todas Las conversaciones Por lo tanto Si vas a la Feria del Libro El día que elijas Algo vas a encontrar Relacionado a estas cuestiones ¿No? Sabes que por último Te comparto algo Porque nos conocemos Quiero decirle a la audiencia Sergio fue docente mío Hace muchos años Un gran docente Que tuve En ETER Escuela de comunicación Y realmente El otro día Me pasó algo Con Olivia Con mi pequeña Que traigo a colación Padre de una nena De 5 años Viste Lo vivo a flor de piel Y le tuve que explicar Que es la extinción De una especie Y fue durísimo Porque yo buscaba Las palabras Y ella con 5 años Entiende Que se mueren Pero hay más Y vuelven a nacer No, no Que se extinguen Y era muy duro Explicar El concepto De no existencia Y bueno Prácticamente Sí, sí Prácticamente Volanté Volanté Y expliqué Que se extinguen En un lugar Pero hay en otro Porque sentía Que era un mazazo Para un niño Para un niña Viste Y la verdad Que es muy difícil En ese sentido Pero bueno Hay que seguir peleando Y obviamente Para adelante Qué linda La anécdota De todos los modos Los chicos Tienen una Empatía Y una cercanía Con todo esto Que está pasando Que es asombrosa Por lo tanto No te extrañe Que un día de estos Te dé una lección Y te haga entender Que ella sí sabe Lo que significa De verdad La extinción Y bueno En su momento Pondrá el pecho Y seguirá luchando Como estos pibes Que mencionábamos antes La verdad que Ahí están cifradas Muchas esperanzas En los chicos En los jóvenes Pero sin olvidar Que los adultos Somos los que Tenemos que tomar Las decisiones Para que esos pibes Puedan llegar A desarrollarse Y hacer lo que Tengan que hacer Pero las decisiones Son Digamos De ningún modo Podríamos Transferirlas A las generaciones Que vienen Porque no hay tiempo Pero bueno Celebremos que Olivia Está ahí Con sus cuestionamientos Y preguntándose Totalmente Muchas muchas gracias Por tu tiempo Sergio No Gran abrazo Cristian Un gusto Escucharte Siempre También a vos Muchas gracias Un abrazo grande Sergio Lezaba El gran periodista Y todo lo que Tiene que ver Con ecología Y cambio climático Sabe Si Es uno de los Referentes En Argentina Para consultar Y es parte También De las entrevistades De aquí De Plan de Radio Así que Muy pero muy contento De que se una En este momento Y nos cuente También Cómo fue Este informe De la transición justa Se dan cuenta Lo que les estamos contando ¿No? ¿Va más allá El pasito? ¿O nos quedamos Hablando de Cambio climático Reciclar la botellita La caja de cartón La botella de vidrio No ensuciar Transición justa ¿Qué cosas vamos a perder? Transición ¿A dónde vamos? Si no cuidamos Este planeta Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca